Y yo con ganas de que nos crucemos, pero que esta vez sea a solas Baby apágame la cola Que fue la canción que se viralizó mucho Creo que fue en 2021 finales O sea, que veo, podríamos decir que viene hace dos años y medio a full ¿Qué es venir a full? A full Album, hit, bizarre rap, temas en otros canales O sea, realmente a full Y veo bien que se tome un descanso Dudo mucho que sea muy largo o que llegue a dejar la música A ver, capaz que lo dijo y yo no me estoy enterando No vi ninguna declaración de él No vi ninguna entrevista, no vi nada Simplemente vi que subió una historia creo que a Instagram diciendo esto Y por otro lado, una teoría que yo tengo Es que puede ser totalmente marketing O sea, marketing quiere decir que No es que esté engañando a sus fanáticos Sino que capaz que dentro de dos meses, tres meses Medio año, un año, un mes, no sé El tiempo que sea, se viene con un recontra mega álbum ¿Entendés? Y simplemente se va a tomar un descanso de estrenar canciones, más que nada Pero va a seguir haciendo música seguramente porque Le debe apasionar y también es su trabajo y todo Así que yo creo que va a seguir Vamos a una parada que no tengo ni idea de qué va a ser esto Pero se llama La Última y se relaciona con La Última Canción ¡Mándale nomás! A ver, estamos en full calidad Bien, 1080, 1080 que no me tiramos la compu Gente, estamos complicados Hay que cambiar, hay que cambiar la compu, gente ¿Cambiamos la compu? Ja, loco, suscríbanse así cambio la compu Bueno A ver Tuvimos una intro acá Saludos a la gente que participa en el video Una pintadera me protege de todos los males ¿Ok? Todo era tan puro que Donde quería estar era donde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches Buenas noches Y que trate con esa temática, ¿no? De que a los 18 años tal cosa ¿Qué sé yo? Se me empezó a dar Se me dio ¿Qué es lo que sigue? Todo lo que venimos hablando Bien Quiero seguir escuchando esto Y nada Piola si va a ser una canción de 3 minutos De pura letra Ojalá Ojalá que sí Ojalá que sí Tengo un video, amigo La piel de gallina Mientras grababa piel de cordero Necesito enamorarme De toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo Si no es por necesidad Yo no me muevo Necesito ir a los precios Y ver mi ropa Por eso es lo verme a mí Jugando a ser rapero y reggaetonero Listronas de cenicero La luz cortada Y el casco de obrero Ahora esto es lo que pasa Me lo esperé Soy el mismo Me trinta millones Que con serena Me sorprende Por eso me chapean Porque no me importa Que me vean vulnerable No me importa nada De lo que el resto hable Mientras más ruina tenga Y me sienta más inestable Más me siento Che, 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 che Pará, pará, boludo Qué pedazo de video Qué pedazo de producción A ver, a ver, a ver Tengo una teoría, gente Tengo una re teoría Que, a ver, yo solamente Estoy llegando tarde Porque esto salió hace un par de días Y yo estoy escuchando por primera vez Y no vi nada Pero para mí que veo No se retira una mierda No se toma un descanso una mierda En tres meses En dos meses Saca un pedazo de álbum Con todas las personas Todos los artistas y productores Que están saliendo en este video Es obvio, gente Más claro, échale agua Más claro, échale agua Muy piola El detalle ese De que todos los artistas Se hayan prestado Para grabarse Supongo que en diferentes escenarios Y si bien son tomas cortas Como que se presten para eso Repiola, boludo Repiola Alto video Altos efectos Altos efectos Estaba en la índigo Con unas alas Todo Tiny Goza, te quiero Pero el Grammy ni lo quiero Yo canto Porque me duele No pa' que me den un premio ¿No? Avisa rap ¿Qué? Psyco 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 A mí casi nadie me quiere Quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere Quieren mi tarjeta Che, che, che ¿Qué andan los triángulos de estos? ¿Qué andan todos estos triángulos, gente? ¿Qué andan? ¿Qué andan con los Illuminati? ¿Con los Anuna aquí? Che Está bueno esto, boludo Está bueno, en serio Me gustó una banda Me gustó una banda Yo creo que todo artista Mirá Creo que todo artista Pegado, podríamos decirlo En algún momento Tiene que sacar una canción así Son canciones lindas Son motivacionales Hablan de cómo lo ven de adentro Que más o menos Todos lo ven parecido Es que realmente El humano es codicioso Entonces cuando tiene algo Quiere más Entonces Siempre se habla de eso, ¿no? Como que La etapa que más le gusta A la gente exitosa Era cuando no tenía nada Cuando el hambre Era muchísimo Porque después Siento que el hambre Debe ser muy grande Pero tenés todo No sé ¿Vamos a grabar a Miami? Vamos ¿Vamos a grabar a un crucero? Vamos ¿Vamos a grabar a la India? Vamos ¿Vamos de vacaciones Un mes a Francia? Vamos Entonces Como que Ya llega un momento que Si estás muy bien En lo que sea que hagas Tenés todo Y es como que Debe ser complicado Abrirse nuevas Nuevas metas Y demás Y bueno Empieza Supongo que a hacer No sé Como le pasó Dukila otra vez Que justo yo estaba En esa entrevista Tocaba mi pregunta Y bueno Pasó que le hicieron Una pregunta Que se emocionó Que le preguntaron Como que seguía Ahora que ya llenó Los estadios en Argentina Creo que debe pasar Un poco de eso Bien Tenemos acá Todas las personas Que participaron Esto claramente Tiene que ser un álbum Pero si o si gente Si o si Pero grande como una casa El álbum este Olvídate Que te vas a retirar Que veo No te hagas el boludo Es uno de los artistas Más grandes De la comunidad Hispanohablante Corta ¿Entendés? Y hablar de España Bien eh Muchísima gente Que participó acá Ido el video Muy bueno el video amigo Hasta Ralph Ralph Bueno gente Estábamos escuchando La última de Quevedo Con una información de cero Porque seguramente En Twitter Ya hace más o menos Una semana que salió esto Deben haber puesto por todos lados Es la teoría y todo Que seguramente yo estoy hablando Al pedo acá Pero bueno Díganme si le pego alguna Por favor Si no hay violación Comenten que le gustó En los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscribanse Acá las reacciones Por acá arriba Pero también Dame una oportunidad En mi canal de música Que acabo de sacar Una canción hace una semana Nos estamos viendo La próxima Chau 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 Chau